La diputada Daniela Mier, este proyecto de dictamen, yo me sumé y me sumé porque creo pertinente. Me he reunido con diferentes presidentes de las funciones de autoridades de Puebla Capital y ciudadanos, ciudadanas, y hay una inquietud, solicitud, demanda, exigencia, en el sentido de que no se está ejerciendo el presupuesto que tiene el Ayuntamiento de Puebla de forma justa y equitativa.